Solo es jugar tu Super Chat desde 3.000 o realizar recargas a todos los operadores desde 7.000 e inscribir tus datos personales. Participa en toda nuestra red Gana. Y el número ganador es el... 7 1 7 5 Repito, el número ganador es el 71 75. Felicitaciones a los ganadores. Los esperamos en el próximo sorteo. Feliz noche.